¿Qué pasará con Marina Calabró y Santiago del Moro? Liliana paró de aclarar las cosas. América se vio sacudido por una serie de noticias que ponían al canal al borde del precipicio. . Primero se habló de que Jorge Rial dejaba intrusos, cosa que fue una exageración porque el conductor solo se tomó unos meses de licencia. Luego se habló de la salida de Santiago del Moro de Intratables, además de la supuesta renuncia de Adrián Payares y Marina Calabró de intrusos. . Liliana Parodi, gerente de contenidos del canal Palermitano, reveló la verdad sobre esos temas en diálogo con el programa Radial Por si las moscas. Sobre Calabró explicó, Marina habló conmigo, siente como ganas de hacer varias cosas y a mí me parece que si ella necesita cambiar de rumbo y nosotros no podemos ofrecérselo está bien que nos deje. . . Si yo tengo una oportunidad de las que ella quiere para darle, me encantaría llamarla para que trabaje conmigo porque es súper valiosa, reconoció parodi en la 1110 barra radio de la ciudad. . Luego desminció los rumores acerca de Santiago del Moro. Santiago tiene un contrato por varios años con el canal, seguramente tiene propuestas con otros canales u otras productoras porque es el conductor joven para el futuro, aclaró. . . Y, rápidamente, agregó, es lógico que lo quieran, y por supuesto tiene ganas de hacer otras cosas, pero está con nosotros, eso seguro, y nos encantaría además de su programa diario, proponerle algo semanal, agregó. . También aprovechó la charla con Hilda Sarli para aclarar otro falso rumor, nunca pensamos en ventura para reemplazar a Rial en intrusos. . Y remarcó, Moria estaba el día indicado en el lugar indicado y es fantástico lo que pasó, teniendo en cuenta que no está Jorge y eso no es una circunstancia sencilla. Estoy encantada con Moria, tiene una versión de ella para ser intrusos, y otra versión de ella para ser incorrectas. . Finalmente, confesó los motivos por los que Rial pidió un descanso, Jorge toma sus vacaciones y licencia para poder resolver varias cosas y no estresarse además con el programa. . Por eso él se pidió cuatro meses de vacaciones, y a nosotros nos pareció bien. . . Pero viste cómo somos nosotros, lo invitamos a ver si tiene ganas de conducir algo de entretenimiento. . De todas formas es seguro que va a volver, además quiere hacer sus 20 años de intrusos, cerró. .